Como podéis ver, no somos Sergio y Stivali, ni tampoco Luis Pinela, somos la pareja de moda y hemos venido a compartir con todos vosotros una noche inolvidable, pero tranquilos. Tranquilos os digo porque os vamos a robar el corazón y os vamos a decir tranquilos porque esta noche somos como Bonnie and Clyde, pero tranquilos, sin arma, sin odio y sin violencia, solamente con nuestra música salvaje y primitiva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.